Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un update o actualización, llamarlo como queráis, sobre el evento que vamos a celebrar mañana con el grupo Innovate Spain y ya como bien sabéis algunos y sobre todo los que participamos en este evento, es sobre el miembro o la celebración de 100 miembros que llevamos en menos de un mes que se lleva en el evento, como digo, en el grupo Innovate Spain, ¿vale? Esto, actualización, ¿por qué? Porque ha surgido algunas variaciones que intento comunicaros y además algunas de ellas son de relativa importancia y que tenéis que tomar conciencia rápidamente si no queréis mañana ninguna sorpresa Ya, lógicamente, ya muchos lo sabíais, hay fecha definitiva del evento, que es el 28 de junio, os tengo que decir que ya están enviados todos los links de los eventos a todo el mundo Si alguno está inscrito y no lo ha recibido, por favor, verificad los correos electrónicos y si no lo habéis recibido, me lo comunicáis rápidamente para volverlo a enviar Mañana 28 de junio es cuando se hará el evento, ¿a qué hora? A las 6 y media de la mañana, ¿vale? La duración se desconoce, en un principio la duración se barajaba en torno a 7 horas, imaginaos un evento, un directo de 7 horas Pero finalmente no se ha podido hacer por diversas cuestiones, entre ellas, bueno, pues el canal de Dalbert tiene ahí bloqueado la posibilidad de hacer directos Y no es posible, con lo cual hay parte del evento, se va a aplazar hasta septiembre, octubre, cuando ya Dalbert disponga otra vez del canal al 100% Número de sorteos, sinceramente, es que lo desconozco, con lo cual, pues ahí lo dejo, ¿vale? Canales participantes, no lo sé Tipo de premio, sé que va a haber premio para el miembro 100, sé que va a haber también premio para el miembro de la semana Y sé que en principio va a haber algún premio más para el resto de los participantes, pero desconozco, como digo, el número de sorteos Y mucho menos ni qué juegos son, ni qué nada, porque no tengo ni idea Si os tengo que decirlo, y os lo voy a decir luego, que va a depender un poquito también de la lista de deseados Pero bueno, eso voy a ir por partes La inscripción, esto lógicamente ya no tiene sentido, porque ya no se puede inscribir nadie a este evento Porque ya el periodo de inscripción ya está cerrado Las normas generales las conocemos todos de sobra Vale, requisitos y esto ya sí que es nuevo y esto sí que es muy, muy, muy importante Aunque pueda padecer raro, porque yo cuando lo he leído y lo hablé con David, pues digo, leches y esto Pero la cuestión definitiva, chicos, es que los servidores están configurados y si no se cumplen los requisitos No se podrán optar a los premios del evento ¿Qué requisitos hay que cumplir? Pues la lista de deseados debe tener un mínimo de 10 juegos Pero un máximo de 13 juegos O sea, tenéis que tener una lista de deseados entre 10 y 13 juegos De los cuales, de esos de 10 a 13 juegos, mínimo o máximo, perdonadme, 4 deben ser triple A En la lista de deseados estamos hablando Con menos de 2 meses de activación en Steam O sea que sean de 2 meses hacia aquí En cuestión de que sean nuevos, ¿no? Debe haber un máximo de 3 juegos indie y un mínimo de 1 Es que esto parece, vamos, un puzzle, ¿eh? Debe haber entre 1 y 3 juegos de terror Y debe haber un máximo, un pack de juegos O sea, una franquicia completa Si escogéis una franquicia, como mucho, en esos 10 a 13 juegos debe haber una franquicia, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que, bueno, yo esto cuando lo leo Digo, leches, digo David, digo que habrá gente que igual tiene 50 o 100 o 200 juegos en la lista de deseados Su respuesta es que no se puede hacer nada El servidor está configurado de esta manera ya Y ya no tendríamos ni tiempo ni medios suficientes para poderlo reconfigurar Llevando las horas que puede llevar hacerlo Con lo cual, acto seguido, lo que se pone es lo siguiente Y es que aquellos que no cumplan estos requisitos no podrán optar a los premios Un segundito, así Del evento, ya que el servidor lo hemos programado con estos roles Con esta configuración Así que, por favor, no sé deciros si os interesan los juegos o demás Pues, obviamente, vais a tener que configurar o limpiar o llenar los que no tengáis lista de deseados O limpiar los que tengáis muchos juegos en la lista de deseados Para intentar dejarlos entre 10 y 13 juegos Porque si no, no vais a poder entrar en el sorteo Estas son las reglas o las normas de las que dispongo en el momento que estoy grabando este vídeo También nos han dicho que debido precisamente a que no se puede hacer parte del evento Como se tenía previsto en un momento dado hacer con el Dalbert Debido al strike que tiene Dalbert Que no le permite hacer su canal ahora mismo directos Dicen que nos permite, pero eso lo tenemos que comunicar antes de las 12 de la mañana De mañana, con lo cual tenemos pocas horas Y eso es lo que os estoy pidiendo ahora vosotros Qué sugerencias me dais para rellenar ese tiempo Quiero decir, no dispongo de tiempo No sé si nos van a dejar media hora, una hora o tres horas No tengo ni idea Pero nos dicen que se nos puede ocurrir Que en principio pueden valorar la opción de incluirlo en el evento Entonces, estamos hablando en el grupo de Innovate Spain Que si hacemos una guerra de canales con un turnet Que creo que lo conocéis todos, además es un juego gratuito O que hacemos un gameplay de algo Vosotros ponedme sugerencias Qué sugerís que hagamos en ese tiempo libre Lógicamente si no hay sugerencias pues no se hará nada Pero si hay alguna sugerencia de que se suba algún juego Algún gameplay O que todos entremos a jugar una partida de algún juego Tanto suscriptores como youtubers Entramos a jugar todos juntos en algún juego ¿Qué sugerís para mañana? Porque es que estamos hablando que ya es mañana En menos de 24 horas ya es el evento Para comunicárselo a SDK Y si finalmente lo aceptan Pues incorporarlo, como digo, al evento Bueno, pues nada más entonces Muchísimas gracias a todos Si tenéis cualquier duda, comentadlo ahora Por favor, cualquier sugerencia Me lo ponéis también en los comentarios del vídeo Yo creo que más o menos queda todo claro Esto es un poquito raro Es así, es un poquillo rarillo Pero bueno Intentad, si queréis optar por los premios Intentad cumplir los requisitos Y yo creo que no queda más que decir Salvo que mañana 28 de junio Os quiero ver a todos A las 4 y media de la tarde Hora española Para pasar un buen rato Como normalmente solemos hacer Así que bueno, pues nada más entonces Muchas gracias a todos Un saludo Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!